Estas son las cosas que inspira una mujer bonita a un hombre enamorado y enfermo, pero es que la veo compañera como tiemblo Cuando termina, como se merea, me vuelve loco ver caminar a esta Eva Walter Machado, abogado de la champeta, Ana Mayra, tesoro, todo lo que me inspira Mueve la tuya para que el niño se duerma, mueve la fuerte porque el vino se despierta Si así te mueves, ¿cómo serás cocinando? Si así cocinas, yo me voy a estar mañando Mueve la, mueve la, que la mueves sabroso Mueve la que si es así, yo me tiro al pozo Venga mis marines, hasta con las mujeres hay que ser buen político Mueve la tuya para que la toma ¿Como me tienes bolada o esa mujer? Ay Ruiz Sergio, échale la guitarra ¿Có que es sabroso pa que se mueva a satama? De nuevo el rato, aquí está otra vez Mueve la cuna mami que te está durmiendo Mueve la con ganas que por ti me estoy muriendo Mueve, mueve, mueve con gracia esta cinturita Siga moviéndose con gracia mi damita No sé caminar que tiene, a mi me vuelve loco Me tiene a punto de que me patine el coco Escucha Hilario, échale con gas Rompale el cuero que después tu esto se compra Escucha Hilario, échale con gas Rompale el cuero que después tu esto se compra Mueve esta cinturita mami, muevela sabroso Que se arrapa el romero, le has partido un ojo Mueve la mami, mira y hazlo con rigura Que si lo haces te voy a alcanzar la luna El sol y las estrellas, todos los astros del cielo Todos los bajos para dártelo a esa nena Y hago pausa para respirar Y hago pausa para respirar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!